¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y que estéis teniendo un veranito estupendo. Para aquellos que no estéis de vacaciones, pues nada, paciencia, que todo llegará. Yo me falta una semanita ya para irme de vacaciones, una semanita y un día y estoy deseando. Y bueno, para aquellos que no estáis todavía de vacaciones, pues os traigo este vídeo para que os entretengáis y lo pongáis en un ratito que tengáis libre o cualquier cosita, ¿vale? O mientras os tomáis un cafelito fresquito, un helado, lo que sea. O por la noche, en fin, cuando queráis verlo, pues os traigo un producto terminado, que sé yo que os gusta mucho y aunque ahora mismo en verano YouTube está un poquito paralizado, la gente no consume demasiado YouTube porque está de vacaciones, normal. Pero bueno, yo sigo aquí y os traigo, pues sí que de vez en cuando, algún videíto. No siempre, pero bueno, sí de vez en cuando. Y cuando me vaya de vacaciones, seguramente esa semanita estaré un poquito ausente. Espero que no lo notéis porque quiero dejarme algún vídeo preparado. Pero bueno, tenía que puntualizarlo antes de seguir con este vídeo. Y nada más, para aquellos que estáis de vacaciones, pues ole vosotros porque sois, vamos, estáis genial. Y ya está, ya no me detengo mucho más la intro y vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con los productos terminados de julio, ¿vale? Sé que me he demorado un poquito, pero he estado un tanto ocupada. Así que vengo un pelín tarde, pero sé yo que me lo perdonáis. Vamos a comenzar, como siempre, por cabello. Y os enseño este champú de aquí, que es de Mercadona. Es el cero, el que no tiene prácticamente para ver, no, ni nada de eso. A ver, dice que le da suavidad y limpieza y es para todo tipo de cabello. A mí no me ha funcionado bien, me resecaba muchísimo. Si lo utilizaba tenía que ser como una vez o dos al mes. Porque, ya os digo, que mi pelo es bastante seco y me lo resecaba bastante más. Entonces, a lo mejor para dar un enjuague así profundo, para quitar toda la suciedad, pues sí. Pero para un diario, no. Al menos en mi cabello seco, no. Sin embargo, a Javi, pues le ha ido bastante bien. Él lo ha estado utilizando básicamente a diario. Y no me ha dicho que le haya resecado ni que le haya hecho mayor problema, ¿vale? Pasamos a un producto que me encanta y que lo recomiendo muchísimo. Y es una ampolla para cabello seco de trigo y coco de Oriflén. La repito muchas veces y tengo, de hecho, por ahí alguna guardada también para seguir utilizándola. Y es que ahora con el tema playa y piscina, sal, cloro, etc. Para darle ese chute de hidratación y nutrición, me funciona estupendamente. Se trata de esta ampollita de aquí, que con una tengo más que suficiente para todo el cabello. Espero no liarla parda, enseñárosla, ¿vale? Esta de aquí. Y es totalmente aceite, como si nos pusiéramos aceite de coco. Así que deja un rico aroma en el pelo, lo hidrata, lo deja suavecito, desenreda. Así que a mí, de verdad, me encanta. La recomiendo y vale, creo que un euro aproximadamente. Más cositas de pelo, no tengo más, pero vamos a pasar a rostro. De rostro tengo un desmaquillante tipo aceite que me encanta. Es el segundo bote que utilizo, por supuesto, lo volveré a repetir porque lo quita todo. Y es la limpiadora oleosa de Oriflén, de la línea No Beige. Está de aquí. Como veis, el envase me encanta, tiene su dispensador. Está totalmente gastada. Tengo que puntualizar que en esta ocasión el dispensador me vino roto y se escapaba el producto por la parte del medio. Pero aún así lo he podido gastar sin ningún tipo de problema. Y bueno, muy a las malas lo hubiera abierto y lo hubiera ido echando aquí y listo. Pero la verdad es que me encanta, lo deshace todo. Sí que es cierto que a lo mejor los productos de larga duración pinchan un poquito, en plan de que hay que restregar mucho durante bastante tiempo. Y entonces lo veo flojillo. Pero yo lo que hago es poner bifásico o hacer primero la limpieza de los ojos, por ejemplo, y de los labios. Y luego con el aceite me doy por el rostro. Pero cuando a lo mejor no llevo productos de larga duración, pues directamente ojos, labios, rostro, absolutamente todo para adelante. Luego, esto es el primer paso de la doble limpieza. Luego, claro está, tenemos que darnos con un jabón al agua, es decir, con un jaboncito que haga espuma, limpiador. Pero de verdad que súper bien, os lo recomiendo mucho. Y si viene en oferta suele salir por los 12 euros aproximadamente. Pasamos, como os digo, a un desmaquillante bifásico, ya que veníamos hablando de ello. Es este de Nivea, que también lo recomiendo, me ha encantado. Es la primera vez que lo utilizo. Y me encanta. Yo normalmente no usaba bifásicos, sino que usaba productos específicos para ojos monofásicos, de los que vienen así como un liquidito azulado. Pero en este caso, este tengo que decir que no me escocía los ojos, no me los irritaba, y además lo sacaba todo. Así que si necesitáis uno, de verdad que este está genial. Ahora tengo otro en uso, pero es de Lidl, que también está muy de moda y se ha hecho bastante viral por redes sociales. Pero bueno, este de verdad que os lo recomiendo y cunde mucho. No sé si vale 2 euros y algo, o 3 euros, pero que está súper bien y volveré a repetir con él. Además, no deja el ojo, la zona con demasiado aceite, que ya sabéis que los bifásicos, al contener la mayor parte de aceite, pues suele dejar esa capita, ¿vale? Esa capita aceitosa. Pues en este caso, deja un pelín, pero no en exceso como otros productos. Para el rostro también os destaco este contorno de ojos, que es de la marca Farmamel. Nos lo hicieron llegar en el evento blogger, al que asistí online, y me ha gustado mucho. Tenía una textura cremosa, pero además tenía un colorcito, a ver si puedo, porque se me rompió lo que es el protector. Ahora, no sé si podéis ver ahí los restos, que son como amarillitos, y eso era lo que os estaba comentando, que tenía un tono amarillo, pero no dejaba color cuando lo aplicábamos. Se absorbía progresivamente, hidrataba la zona, la dejaba suavita, y la verdad es que me gustó mucho, pero es carito. Así que quizás por eso, pues no vuelvo a repetir con él, pero de que es un buen producto, eso está clarísimo. Además, contiene melanina, no sé si es melanina, melatonina, melanina creo que es, en su composición, y la verdad es que es un contorno de ojos muy completo, para bolsas, arruguitas, líneas de expresión, etc. Así que, genial. Os dejo abajo enlaces directos, ¿vale? Para que vayáis a ver precios, descripción del producto, ingredientes, etc. De un contorno de ojos pasamos a protección, ¿vale? Con SPF 50, es un fluido no matificante, pero es un fluido que tampoco deja la piel grasa. De hecho, está pensado para las pieles normales mixtas, más o menos, y es este de aquí, de Bioderma. Bueno, es un fluido que la verdad me ha gustado mucho, lo repuse en sustitución, digamos, a uno que yo tenía de Aderma, y no lo encontré en Primor cuando fui a buscarlo. Entonces, me decanté por este, porque tenía más o menos la misma descripción al que yo estaba utilizando, que era el fluido matificante de Aderma, de factor 50, y como no lo encontré, pues cogí este, porque era muy similar. Está indicado también para pieles sensibles, y ya os digo que tiene una textura increíble, que si tenéis la piel a lo mejor, y no sensible, pero a lo mejor mixta grasa, que no os gustan esas texturas muy gruesas, y que te dejan esa película grasita en la piel, como suele ocurrir con la mayoría de los protectores solares, este yo creo que os puede funcionar y os puede ir genial. Sale a 12 euros, y la verdad es que está muy bien, y por supuesto, cuando se me terminen algunos que tengo de repuesto, los voy a reponer seguro. Más cositas de rostro, ya para finalizar esta categoría, y se trata de estas dos mini tallas. Una de ellas es el agua micelar de la línea Pure Camille, bueno, Sensitif Camomila, de Iberrochet. Me ha gustado, es un agua micelar, pues, normalita, la verdad, que retira pues la suciedad que pueda quedar, después de a lo mejor habernos hecho la limpieza y tal, o si por la mañana que no solemos tener mucho producto en el rostro, ni tenemos que quitar mayor cantidad de producto, pues, nos puede ir genial, porque es suavita, para dar así una ligera pasada y luego aclarar un poquito con agua, pues está muy bien, y no irrita para nada los ojos, en fin, muy bien, normalita, pero súper bien. Está indicada para pieles sensibles. Por otro lado, tengo esta loción, ¿vale? Le dicen loción, pero es como una especie de tónico, esencia de Tezuki Kika, que me la dieron en Beauty The Shop. Y bueno, pues, sin más, la verdad, un tónico lo he estado utilizando tal cual, no he notado que me haga gran cosa en la piel, así que, no cogeré el tamaño grande. Pasamos a, eh, cuerpo, y voy a empezar con un esfoliante, que, eh, me ha gustado lo que viene siendo el aroma, el concepto, pero lo que viene siendo el gránulo, pues, no demasiado, porque es formato gel, tiene gránulos tanto gruesos como pequeños, pero los gruesos, eh, son muy, eh, como digo, son muy, son, digamos, de la fruta, ¿vale? Son gránulos del kiwi, o de lo que viene siendo, bueno, es de frutos rojos, de la frambuesa, frutos silvestres, perdón, y, los gránulos pequeñitos son básicamente los que esfolian, y esfolia bien, te deja la piel suavita, tienes que poner detrás una crema hidratante, para hidratar la piel, porque no contiene los aceites que son los esfoliantes que a mí me gustan, que contengan aceites, porque así para después no tengo que coger un paso extra, entonces, por eso no voy a repetir con él, es de los Natur y es de Oriflén, pero si tenéis pieles sensibles, o si no os gustan los esfoliantes muy gruesos, muy aceitosos, pues os puede ir estupendamente. Hablando de hidratación, tengo para enseñaros dos cremas corporales, que son estas de aquí, una de ellas es de Body Shop, que es esta, y esta es de Mercadona, ¿vale? Esta es la de la línea Monoi, que ha salido para este verano, de edición limitada, es en textura sorbete, y huele genial. Se me ha caído el protector, ¿vale? Que tapaba el envase, como veis está rebañada, porque me ha encantado. El aroma de esta línea de Mercadona me encanta, tengo básicamente casi todos los productos que han sacado de la colección. La crema, por supuesto, antes de que termine el verano, quiero hacerme con un botecito más, porque de verdad, que nos ha encantado, tanto a Javi como a mí. Esa textura sorbete, era súper rica, de verdad, parecía un sorbete, de verdad, era una textura muy fundente, es decir, tú la cogías con la mano, y básicamente se volvía agua, cuando la ponías en la piel, y se absorbe al momento, conforme te la aplicas, se absorbe, y te puedes vestir, así que de verdad, un 10 para esta crema, tenéis que probarla, porque genial. Además, me está viniendo el aroma, y es que, que bien huele, me encanta, de verdad que sí. Y esta de Iberrocher, también me ha encantado, es textura yogur, ¿vale? Y es de moringa. Huele genial, también me ha gustado mucho el aroma, pero en este caso, no es el típico aroma de Monoi, que el Monoi, ya sabéis que huele más tirando a coco, y a la flor del tiaré, pero en este caso, la moringa huele más como a planta, pero, planta dulce. De verdad que huele de bien, está completamente gastada, también la tengo rebañada, tengo otro envase por ahí para gastar, porque me cogí dos, obviamente, mi ansia viva, pero de verdad, que os la recomiendo, si vais a, si pasáis por algún, de body shop, o si veis la, alguna revista, que es donde yo la cogí, en una revista, pues os va, vamos, cogerla, porque de verdad merece la pena, y creo que salen sobre los 12, de 15 euros, cuando lo compramos en tienda, y a lo mejor en la revista, te puede costar 4 o 5 euros, así que está, muy bien de precio, pero, a mí me daría igual, pagar los 15 euros, que cuesta esta crema, aunque el envase, ya veis que es más bien pequeñito, contiene, 200 mililitros, perdón, y la verdad es que, ya os digo que yo, pagaría lo que vale, porque, de verdad que me ha encantado, no sé, qué olores tiene más, pero me imagino, que los característicos, de body shop, pero de verdad, este, os lo recomiendo mucho, quiero seguir probando, porque, de body shop, me está encantando, lo poco que he probado de ellos, me está gustando un montón, paso a un gel de manos, que aunque veáis el bote, lleno de producto, es un producto distinto, ¿vale? porque lo he rellenado, pero este lo gasté en julio, se trata, del jabón líquido de manos, de oriflén, el de vitamina E, y manteca de karité, ya os dije en su momento, cuando enseñé otros productos, de la línea, que me está gustando mucho, la línea de manteca de karité, y vitamina E, tiene un olor muy rico, bastante característico, de esta línea, es así como dulcecito, pero suave, tipo acaramelado, vamos, que me gusta un montón, ahora le tengo echado, un gel de baño, ¿vale? para, mientras compro, y repongo, otro jabón de manos, pero, de abón en este caso, ya os enseñaré el envase, cuando lo termine, y bueno, esta es de la línea esencia, el de oriflén, de verdad, que merece mucho la pena, esta línea también, contiene 30, 300 mililitros, y es el liquid hand soap, ya os digo, vitamina E, y manteca de karité, es para todo tipo de pieles, y está detectado dermatológicamente, a Javi le ha gustado mucho, el envase sobre todo, y bueno, el producto también, porque ya os digo, que huele muy bien, y limpia muy bien las manos, sin resecarlas, que es un punto a su favor, porque el dosificador, no es de los típicos, que se quedan encasquillados, cuando le estás dando, lo estás pulsando, y progresivamente, se pulsa una, dos, y tres veces, sin ningún tipo de problema, hay algunos, que ya os digo, que se quedan atrancados, y tienes que darle, más fuertecillo, así que nada, lo dicho, lo voy a dejar por aquí, para ahora, ponerlo nuevamente, en el baño, y proseguimos, ya que estamos con cuerpo, voy a proseguir, por desodorantes, y después, os enseñaré, mascarillas, y cositas random, y ya, pues prácticamente, finalizamos, en este caso, tengo tres desodorantes, estos dos, los vamos a pasar rápido, porque son los de Sanex, para hombre, que ya sabéis, que lo utiliza Javi, y como veis, le gusta mucho, ya llevamos varios vídeos, que os enseño dos, y bueno, son, regulan un poquito, el olor corporal, y, pues, están genial, la verdad, huelen bastante masculino, como digo, es de Rolón, pero, a él le gusta, le controla el sudor, contiene 48 horas de protección, así que le gusta, él no se suele dejar tanto, ¿no? pero, se suele duchar todos los días, pero, que ya os digo, que sí que le funciona, y que repite, de hecho, tenemos otros dos, que supongo, ya no os enseñaré, porque estaréis cansados, de verlos, así que, que sepáis, que sigue con ellos, y otro, os enseño, que no me ha gustado, este lo he estado utilizando yo, es el 0% de Sanex, y es para piel sensible, no me ha hecho absolutamente nada, era como aplicarme crema, por así decirlo, porque sí que me cuida un poquito la zona, hace que no se reseque en exceso, que no, pues que no, como digo, que no se irrite, pero, lo que viene siendo controlar el sudor, y el olor, va a ser que no, así que, no lo volveré a repetir, otro desodorante, que tampoco os voy a enseñar más, porque estaréis cansados, uy, de verlos, son estos de Mercadona, en formato spray, también de hombre, este concretamente es el Sport, y es anti mancha, no sé yo hasta qué punto, esos anti mancha, porque se sigue viendo la zona, un poquito blanquita, pero, bueno, a él le gusta, por, echarse en spray corporal, más bien, pero bueno, sigue repitiendo, con los distintos aromas que hay, y le gusta, pasamos a, uy, se me ha quedado esto de pelo, pero bueno, os lo enseño ahora, es un acondicionador, que me vino, en la Yo Soy Venus, de hace un par de meses, me encantó, la verdad, bueno, me encantó, a ver, el concepto está muy bien, porque es un acondicionador, con aclarado, vale, se pone como último paso, después de nuestra mascarilla, y lo que hace más bien, es aportar un poquito de hidratación, y poder desenredar, mejor el cabello, da también, un efecto luminoso, al cabello, y bueno, pues es una fórmula ligera, que no apelmaza, y la verdad, es que está muy bien, sale sobre los 8 o 9 euros, aproximadamente, ya os digo, dejaré abajo, el enlace directo, por si queréis echarle un vistazo, en la página de Yo Soy Venus, y bueno, pues, por ver que tal, ¿no? Pero yo, en principio, no voy a repetir con él, porque la hidratación que me aportaba, era más bien, poquita, vale, ya sabéis, que al tener el cabello tan, seco, me hace falta, bastante nutrición, bastante hidratación, y esto pues, va a ser que no. Pasamos a, mascarilla, vale, que en este caso, pues con el tema de las piscinas, y eso, cuando vengo, por el tema del sol, pues suelo ponerme algunas, y veo que la piel está muy reseca, muy deshidratada, o muy irritada, para calmar, para hidratar más profundamente, etcétera. He estado utilizando esta, de Mercadona, que es la que han sacado ahora, para verano, es la Summer Mask, estilo, a la de hidrate, a la de hidratante, y eso, y refrescante, en este caso, tiene sandía y agua glacial, y pues me ha gustado, la verdad, no te hace nada, que una mascarilla, tipo tisú, no te pueda hacer, pero, está bien, si la meten en el frigorífico, pues tiene ese extra, de frescor, y me gusta, porque hidrata la piel, la deja fresquita, y muy bien, y la calma, y creo que sale, a unos 50 aproximadamente. Un estilo, a esa que os enseño, os enseño también, esta, que me encanta, esta sí que sí, os la recomiendo, es un pelín más cara, es de Oriflame, vale, de la línea Love Nature, y concretamente, es la antioxidante, contiene zumo de uva, y de granada, a la vez que hidrata la piel, la desintoxica un poquito, y está indicada, para todo tipo de pieles, el tejido, es muy finito, por lo que se adapta genial, al rostro, y de verdad, que tenéis que probarla, esta, y la, la de vitamina C, digamos, la, la que le da un chute de energía, las dos, están genial. Pasamos a, mascarillas monodosis capilares, tengo estas dos, que me las pongo, antes de irme a la playa, o a la piscina, cuando, veo que el pelo, lo tengo un poquito más reseco, de la cuenta, vale, para aportarle más, eh, para darle un chute extra, de hidratación, esta, no me ha dicho gran cosa, eh, para ser la primera vez, que la utilizo, vamos a ir, agilizando esto, que ya se me ha cortado, la cámara, porque hemos llegado, a los 20 minutos, y como os decía, eh, esta de aquí, no me ha dicho gran cosa, vale, es la de, eh, aceite extraordinario, creo, sí, aceite extraordinario, y contiene aceite de coco, no me ha dicho gran cosa, la verdad, así que, eh, tal vez, era porque solo la he utilizado una vez, pero bueno, tampoco me ha hecho mal ninguno, es decir, sin más, algo normal, que siempre, eh, tengo, digamos, y luego tenemos, esta de aquí, que huele súper bien, es de Love Nature, también, y es de, eh, aguacate, esta sí, es bastante más nutritiva, vale, de hecho es nutritiva, es de aguacate nutritiva, y dice que es para todo tipo de cabello, eh, ya os digo que huele muy bien, y deja el aroma un poquito en el pelo, cuando te lo aclara, así que, aparte, ayuda a desenredar, y me dejó el pelo súper suavito, así que, os la recomiendo un montón, y da bastante de sí, que yo pensaba que no, y ya para finalizar, eh, tengo, eh, tres productos random, vale, que en este caso son, pues, dos ambientadores, y una vela, la vela, es esta de aquí, que me tocó en un sorteo, con, eh, floristería Santa Ana, de mi pueblo, de Albolote, en este caso, es, eh, la Violet and Caramel, eh, para ser una vela, con, un precio bastante elevado, eh, dígase, 15, 20 euros, aproximadamente, no me ha llamado demasiado la atención, me esperaba más de ella, creía que, el aroma iba a ser más evidente, iba a ser más intenso, y no ha sido así, el envase es chulísimo, tengo que decirlo, viene súper bien presentada, como podéis ver, trae, eh, su, protector, vale, para cuando no la estemos utilizando, poder cerrarla, el envase, ya os digo, que la vela es preciosa, y seguramente me quede con el envase, o bien para poner brocha, o bien para lápices, para tener por aquí, como veis, eh, lo que sí que me ha gustado, es que se ha quemado totalmente entera, y, eh, huele muy bien, huele a eso, a caramelo, a violeta, pero, ya os digo, que es un aroma muy sutil, no se, eh, no se huele demasiado, y, ya os digo, es de soja, vale, eh, con cera vegetal, así que, eh, lo que es la calidad, está muy bien, y, por eso sí que la recomiendo, eh, me gustaría probar algún aroma más, para poder, comparar, pero, eh, esta concretamente, pues, no me ha dicho mucho, luego tenemos, eh, la rosa, que yo siempre suelo comprar, que son rosas, que se impregnan del, del líquido, vale, que es lo que tiene la esencia, y, después, difunden esa fragancia, esta es la de rosas, vale, que es la única que me gusta, porque la otra es morada, y, no me hace demasiada gracia, ya os la he enseñado en varios vídeos, así que, como veis, pues, sigo repitiendo, y, con este micado, de mercadona, también he repetido, es la segunda vez, y el segundo que termino, eh, este lo tengo, concretamente, en el baño, bueno, no lo he terminado todavía, sigue puesto, pero, la verdad, me gusta, eh, este creo que fue el primero, sí, este fue el primero, lo que pasa que el envase, se partió, y lo tiró Javi, vale, eh, así que el segundo, es el que tengo puesto en el baño, que creo que tengo guardada la caja, pero bueno, lo he dicho, que está genial, tiene una fragancia, bastante normalita, pero duradera, y que se siente, es decir, tú sabes, está oliendo, y hueles a, a este producto, entonces, me ha gustado, bastante, ya os digo, me gustó, cuando lo puse, que lo volví a repetir, y, ya estoy utilizando, el segundo, así que, de verdad, que si lo habéis visto, y todavía no lo habéis utilizado, probadlo, porque os va a gustar, y el aroma, es así, afrutado, tropical, entre piña, coco, una mezcla así, de varias papayas, de frutas exóticas, y tropicales, pues nada, que como os decía, tenéis que probar, ese micado, tropical, porque huele, genial, y nada más, esto sería todo, por el producto terminado, de julio, espero que os haya gustado, si ha sido así, como siempre, me regaláis un like, si no estáis suscritos, os suscribáis, y para que YouTube os notifique, todos los vídeos que vaya subiendo, activad la campanita, que es un segundo, no cuesta nada, y ya sabéis, que es que YouTube, hace de la suya, y nada más, un besazo enorme, que estéis genial, que no paséis demasiado calor, y que disfrutéis muchísimo, del veranito, un besazo, chao, un besazo, y nada más. Un besazo inglés versículo, Gracias.